¿Cómo no se entiende los fachas? Tú pon los fachas, que te lo pongo. Me tienen mosqueado todos. Es verdad que con lo que vemos pues tiene mala pinta el tema. Juntarse todos en una mesa y eso, y si no quítalos el jornal. Pero hasta que no la ven. Porque cada vez estamos más desanimados. Ahí andan las cosas, no digo ni si ni no. Le pondremos una X en la quiniela. Siempre hay un límite que se sabe, se nota la conciencia y se ve que unas terceras iban a ser un fracaso completo hasta de participación de gente. Que no me parece bien, porque tantas elecciones y tantas cosas no... No entrar dentro de las posibilidades. O sea, sí o sí hay que formar gobierno y si no que cambien las leyes y se pueda formar gobierno de otra manera. Pero otras elecciones no. No lo descarto, no. Y si me toca, pues lo haría otra vez. Este no dejo de votar, porque es lo menos que podemos hacer por este país. Sí. Eso es lo primero, porque es que no sabe lo que nos ha pasado. Ya. Que la gente joven no sabe lo que nos ha pasado. Cansado por lo menos, sí. Porque creo que tampoco estoy de estar yendo durante cuatro años antes que hemos ido a votar. Porque unas terceras saben que no las aguanta nadie. Creo que la gente está harta de votar, pero que nuestra obligación es seguir viniendo a votar. Porque si no votamos, pues no hay nada que hacer. No podemos luego protestar ni reclamar. Hay que ir porque sea pesado e incómodo. O sea, si crees en el sistema, y se debe creer, porque es el que ha producido mayor desarrollo, los representantes cada equis tiempo te pueden llamar para preguntarte. Y te pueden llamar casi, casi, casi todos los meses. Es un disparate. Pero bueno, se supone que los que votan sancionan ese tipo de conducta. Y en una mesa allí dos sentados. Pero tres meses. Sin salir de allí, sin comer, sin beber. Ven y nos traigan porque hace frío hoy. Porque hace frío, pero nada más. No, que se solucione todo esto ya. Con tal de fastidiar de ver a uno tuerto, me saco un rojo. Pues porque no se ponen de acuerdo, no sé quién ponen. Porque son malos. Son malos. Nos toma la decisión que sea uno o el otro. Lo tienen dificilísimo, pero los ciudadanos más, lo tenemos. Yo que soy bastante de izquierdas, estoy dolido con que no se haya podido llegar a un pacto de izquierdas. La verdad, o sea que entiendo que los mayores culpables han sido tanto Podemos como el PSOE. Pues yo creo que ha sido dos en general. Que la culpa, yo creo que la tiene el presidente del gobierno. Vamos a ver la presión de la ciudadanía al votar de nuevo. Ven y el resultado que sea, que dicen que va a ser más o menos lo mismo. Originará un estado de hecho que lo lógico es que obligue, que impulse a que se haga un acuerdo del tipo que sea. Y como su licencia, no había ningún gobierno. Como si fuese la república y tal. Los dominantes quieren ellos seguir y se acabó de que se llegan de aquí ya. Queremos a Pedro, Pedro, Pedro. Nosotros venimos seis, ocho, todos a Pedro. Este también a Pedro. Y todas las veces que venga a Pedro.